De esta manera, la medalla varonil forma parte de una estrategia individual para permanecer por más tiempo en las playas de República Dominicana y asegurar un lugar en los últimos capítulos para competir con los atletas de mayor rendimiento. Cada semana se puede ganar una vida extra para tener una ventaja sobre otros competidores. Y es que en esta ocasión, los hombres de ambos equipos saldrán a competir para poder llevarse la ventaja de la semanita, al estar tan cerca de la final que supuestamente sería a mediados de marzo. Y es que podremos encontrar que lucharán con más fuerza por ser las últimas medallas varoniles que se ponen en disputa. Pero la pregunta del día de hoy es que Atleta gana la medalla varonil hoy 14 de febrero, y es que de acuerdo con las filtraciones y las redes en internet, sería nada más y nada menos que Elliot Pulido de los Rojos, el cual se estaría llevándose la medalla varonil, doble por los méritos que hasta ahora ha acumulado. Sin embargo, en competencia deportiva que tendría con Andrés, habrían serios problemas que casi llegan hasta los golpes, por el carácter explosivo de la leyenda roja que no permitirá las burlas. Hay que hacer hincapié en que Elliot tiene notable ventaja sobre sus compañeros masculinos, por la cantidad de medallas que ha ganado durante esta temporada. Y es que se ha dicho en los circuitos de fanáticos de la escuadra Escarlata, que es el favorito de la producción para poder llegar hasta la final. Y es que también se rumora que producción forzosamente quiere que sea un rojo el que levante el trofeo de Exotlón México. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Ustedes qué dicen? Express Noticias, tu canal.